Pues bien, gracias, gracias por la entrevista, lo tomamos con mucho agrado, con ganas de trabajar por nuestro municipio, de mano de la administración municipal, como lo dijimos en el discurso de posesión, las cosas buenas las vamos a apoyar 100%, las cosas no tan buenas, que ojalá no hayan, pues vamos a verificar su fin y vamos a hablar con la administración para saber cuál es el desarrollo de esas cosas. Bueno, no sólo como primer vicepresidente, el que da una responsabilidad grande, sino también como concejal facultativa, es en un momento decisivo donde se tienen los ojos puestos en los concejales, aquellas personas a las que eligió el pueblo para representarlos. Quiero que nos cuente también cómo usted toma, y vemos que es con una responsabilidad grande, este proyecto del consejo municipal. Sí, es una responsabilidad y una expectativa muy grande, no tanto del consejo sino de la administración. Como ya saben, el ordenador del gasto es sólo uno, nosotros hacemos básicamente el control político y el seguimiento a todas las decisiones que él tome. Damos nuestro punto bueno de vista y apoyamos lo que sea necesario. Es una expectativa bien grande, pero es un proceso porque, como bien saben, venimos de 20 años de procesos no muy adecuados, entonces donde podemos retomar temas, que podemos hacer el cambio verdadero, tomando las nuevas iniciativas y tomando las decisiones adecuadamente. Una de las cosas más importantes en el consejo municipal es la participación ciudadana. Desde esta sesión, desde la primera, donde vinieron diferentes personas a acompañarlos en la posesión, nuestro propósito como medio de comunicación siempre ha sido que la comunidad pueda estar aquí en el consejo haciéndole seguimiento a las decisiones que ustedes como concejales toman. ¿Cuál sería ese mensaje de invitar a la gente para que se acerque, los acompañe, que no solamente los concejales quienes terminen decidiendo? Claro que sí. Inclusive hay un grupo de concejales que tenemos pensados hacer una parte de las sesiones de entre que la ley nos permita salir a las comunidades, sentarnos con ellos, recibir sus propuestas, sus necesidades, todas sus inconformidades, escucharlos y verlo como lo podemos planmar documentalmente y como podemos apoyarlo desde el consejo municipal. Bueno, concejal, la invitación a la gente, entonces, ¿para qué también se acerque aquí a las sesiones del consejo municipal? Claro, una invitación a toda la ciudadanía de Facatativá, como decíamos en el discurso de posesión, nosotros ahora somos concejales de 150 mil habitantes, no somos concejales de las personas que nos eligieron, ya cambió la responsabilidad, una responsabilidad mucho más grande, por eso también pedimos el acompañamiento de las comunidades para que estén presentes en las tomas de decisiones, que se sienten con nosotros sin ningún tapujo, sin ningún distancionamiento y que nos apoyen según a sacar los proyectos de acuerdo que tenemos que presentar a la administración y que nos apoyen también para que hagan parte del proceso como debe ser siempre. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la entrevista, muy amable.